Dile de Alberto Inostrosa y Carlos Guillén Descanta Amanda con cariño Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que tú te sinceras con ella Dile que tú ya no la quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile que es a mí a quien quieres Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que yo soy quien vitiva Dile Los malos momentos que ella te causa Dile Los malos momentos que ella te causa Dile Dile Culpable nunca es de sentirte El corazón es el que falta Es el destino el que lo sufre Nada ni nadie podrá impedirnos, para separarnos será imposible Culpable nunca has de sentirte, el corazón es el que manda Es el destino el que nos sube, nada ni nadie podrá impedirnos Para separarnos será imposible ¡Vamos Reina Quispe! ¡Vamos Reina! ¡Vamos Reina!